Muy buenos días a todos, bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy jueves 20 de julio, siendo las 10 de la mañana, estamos en vivo y en directo por la señal de TV Perú. Y como siempre, estamos contentos de poder ingresar a cada uno de sus hogares para llevar, como siempre, información de salud. Y también quiero agradecer de todo corazón esas múltiples llamadas que siempre recibimos de ustedes del interior del país, que eso nos motiva a seguir adelante, a seguir llevando información de salud. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar sobre salud en nuestros ojos, vamos a hablar sobre las cataratas. Y de repente por ahí nuestra visión está desapareciendo, esos colores ya no los vemos con la misma intensidad, nos fastidia la luz. Puede ser que tengamos cataratas y el día de hoy vamos a hablar de muchos de sus tratamientos, diagnósticos y cómo prevenirlos. Y para eso, Aura se encuentra en el Instituto Nacional Ophthalmológico, el INO, donde nos va a enseñar los últimos tratamientos sobre las cataratas. Buenos días, Aura, ¿cómo estás? Doctora Roxana, buenos días. Bueno, definitivamente esto es un gran tema de interés del público y también que seguramente va a generar muchas preguntas. Y esa es la idea de poder traer información efectiva al cuerpo médico. En esta oportunidad, como usted menciona, doctora, ya jueves estamos aquí en el Instituto Nacional de Ophthalmología para un poco abordar las técnicas quirúrgicas que se desarrollan hoy en día. Sabemos que a nivel nacional y especialmente en el sector salud, siempre estamos a la vanguardia tratando de comunicar lo último en tecnología que se maneja para poder asegurar una recuperación efectiva de los pacientes o aquellos que puedan estar pensando de pronto en hacerse una intervención o de pronto aquellos que quieran tener una consulta de prevención. Por esa misma razón, el hino nos abre las puertas y nos acompaña el día de hoy el doctor Jorge Ruiz Orrego que es médico especialista en córnea refractiva y catarata. Doctor, muchísimas gracias. Buenos días, amigos del cuerpo médico y buenos días, Aura. Muchas gracias por estar aquí, por dar a conocer las bondades tecnológicas del Instituto Nacional de Ophthalmología y así como el profesionalismo que tiene el hospital. No, pero igual muchísimas gracias a ustedes porque en realidad atrás estamos presenciando justamente en este instante una intervención que está muy relacionada, está relacionada directamente al tema que estamos tratando en el programa y para eso quisiera que usted nos ponga un poco en contexto sobre los diferentes tipos de intervenciones quirúrgicas que se han venido realizando aquí en el hino, que se realizan actualmente y también cómo se han ido equipando en estos últimos tres años que a pesar de haber estado en una recesión como lo es la pandemia pues no hemos bajado la guardia. Cuéntenos, doctor. Bueno, acá en el hino hemos, alrededor de los años hemos ido evolucionando y hemos cambiado diversas técnicas desde la intracasular, extracasular y mininuc, pero las técnicas actuales que son las goles estándar para este tipo de cirugías de catarata es la facomulsificación sola o la facomulsificación con fentolasa. Aquí atrás, por ejemplo, tenemos, se está operando un caso de un paciente diabético, ojo único con una pupila que no se dilata y usando la máquina para facomulsificación que tenemos atrás que es un equipo de alta tecnología que incluso muchas clínicas particulares no la tienen. Acá en el instituto tenemos toda la tecnología que no se medirían en muchos lugares. Claro, por supuesto. Y además para ir acotando un poco y poder explicar en qué consiste esta intervención quirúrgica que, repito, es mínimamente invasiva, asegura una recuperación, es ambulatoria, es una recuperación inmediata y también pues pronostica más éxito en la intervención que se está realizando. Estamos hablando de la facomulsificación sola, ¿correcto? ¿Cuánto dura este tipo de intervenciones? ¿Qué características debe tener el paciente para que se realice esta intervención? En realidad, como dije anteriormente, la técnica de facomulsificación es una técnica goles estándar. Se debería tratar de todos los pacientes encajar en este grupo. Obviamente hay algunos casos que no van a entrar, pero la mayoría son aptos para ese tipo de cirugía. Es una técnica que se realiza una incisión pequeña de 2 milímetros o 2.2 milímetros, comparando con las antiguas que eran incisiones de 8 o 12 milímetros. Entonces la recuperación es mucho más rápida. Toma una semana, máximo dos semanas y el paciente ya puede insertarse. ¿No hay ningún problema en la edad del paciente o de pronto la severidad de la catarata? Claro, o sea, la edad no importa, se puede operar desde niños en teoría casi recién nacidos hasta los 80, 90, 100 años. Obviamente hay que evaluar cada caso y como le dije anteriormente, son pocos casos que no entrarían para esta técnica. Tienen que tener una enfermedad en la endoteloporneal, algún tipo de características especiales que no entrarían. Pero la mayoría, 99% podría entrar en este tipo de cirugía. Perfecto, eso nos da aliento definitivamente a todos aquellos que estamos atentos al programa o aquellos que puedan presentar alguna patología relacionada a la vista. Ahora, doctor, el tiempo de recuperación y también cuánto dura esta intervención. Esta cirugía puede durar entre 5 a 15 minutos. Es fin corta, comparada con las otras técnicas que duraban media hora, 40 minutos. Y la recuperación, como dije anteriormente, la mayoría está en la semana y ya está bien. Claro, uno da un tiempo más de caso médico, pero entre unas dos semanas uno ya puede reincorporarse a su trabajo. Ahora, es importante decir hincapié que obtener esta tecnología de gama alta, de vanguardia, pues ayuda a que las personas puedan intervenirse mucho más rápido, que la rotación de los pacientes también sea mayor y poder atender a más personas. ¿Qué equipos ha adquirido últimamente la institución? El INO ha comprado 5 facomulsificadores de alta tecnología. Son los últimos que igual se usan aquí, como en Europa, como en Estados Unidos. Tenemos los últimos equipos de tecnología. Tenemos microscopios quirúrgicos que también dan una gran calidad óptica y que ayudan mucho para hacer la cirugía. Y otros equipos, por ejemplo, que ahora se puede operar sin microscopio, usando, mirando un televisor como cirugía para la paroscópica. El INO también adquirió dos. Es lo que estamos observando precisamente en este instante. Ahorita es el equipo de facomulsificación, solo. Los otros equipos que es como cirugía, mirando un televisor está en otro ambiente, ¿no? Perfecto. Bueno, igual será motivo para visitarlos y poder conocer, seguir dando esta información a todo el público que nos observa para saber y asegurar que una institución a nivel nacional se sigue equipando para poder responder a las necesidades de las personas. Para terminar, tenemos personas aquí que están participando de esta intervención. ¿Cuál es el equipo multidisciplinario que se despliega para asegurar el éxito y la recuperación del paciente? Es que todo esto va desde abajo, desde el servicio de hospitalización, ¿no? Hospitalización. Sube el paciente, pero acá en Salami solamente tenemos, bueno, el cirujano principal, la ayudante, una intromestita y una circulante. Son cuatro personas que están ayudando para la cirugía. Bien. Doctor, muchísimas gracias, entonces, por toda esta información que nos ha brindado el día de hoy, nos ha abierto las puertas, por eso estamos vestidos de esta manera, de la manera adecuada para poder presenciar una intervención quirúrgica de esta complejidad. Ahora, doctora Roxana, yo sé que el día de hoy la acompaña un especialista, por ahí estuve conversando con el doctor, es un especialista que también ha sido residente aquí en el Instituto Nacional de Oftalmología, así que estamos integrando un buen cuerpo médico. Sigamos desarrollando más información y nos vemos. Hemos estado con el doctor Jorge Ruiz Orrego, médico especialista del Instituto Nacional de Oftalmología. Así es, Aura, siempre los mejores especialistas están con nosotros y muchas gracias al Instituto por abrirnos las puertas porque hemos aprendido que la tecnología y el avance científico nos da una recuperación mucho más rápida y tenemos muchas soluciones a diferencia de otros años. Y como tú mencionas, también el día de hoy tenemos una gran especialista que va a aclarar todas nuestras dudas, cómo diagnosticamos, cómo tratamos, cómo vamos a evaluar si es que tenemos una catarata, vamos a tener que esperar eso y muchas cosas más. Así que alisten sus preguntas que ya estamos listos para empezar. Cuerpo médico, ya regresamos. Cuerpo médico, ya regresamos. Para hablar sobre este gran tema sobre la visión en la salud que estamos hablando de las cataratas. ¿Sabías que la catarata es una de las principales causas de pérdida de la visión en el mundo? Y hoy día vamos a aprender un poquito más. Esa nublez que vemos constantemente y va avanzando progresivamente, que ataca a todas las edades, pero mayormente lo encontramos en nuestros adultos mayores. Claro que también lo podemos encontrar cataratas congénitas en recién nacidos. Y hoy día vamos a hablar cuáles van a ser los tratamientos en los adultos y también en los niños. Quizás en casa ya no estás viendo con claridad y es momento de hacer una consulta con oftalmología, porque antiguamente se creía que la catarata tenía que madurar para poder darle un tratamiento. Y como hemos visto ahora, las alternativas, la investigación científica, el avance tecnológico nos permite no esperar. Es menos invasiva y tenemos muchos mejores resultados. Y para eso nos acompaña un especialista, la doctora Sani Silva, médico oftalmólogo de Oftalmo Láser. Doctora, es un placer tenerla aquí para poder aclarar todas nuestras dudas. Gracias, buenos días. Buenos días, doctora. Y voy a dejar los números telefónicos para que en casa puedan hacer todas sus consultas. Y es al 619-0774, al 619-0776 y al 619-0777. Y por supuesto también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de Cuerpo Médico para dejar todas sus consultas. Y doctora, vamos a iniciar. La definición de catarata, porque hay mucha confusión en eso. ¿Y cuáles son las causas? ¿Por qué aparece? Perfecto. Bueno, la catarata, como bien decías, es la principal causa de ceguera. Reversible, es decir, curable en el mundo. Y consiste en la opacificación del cristalino. El cristalino es un tejido que tenemos interno que se va poniendo opaco, haciendo que la visión se vea más nublada progresivamente, llevándonos a la ceguera. ¿Y cuáles van a ser las causas? ¿Hay algún cuidado que nosotros debemos tener? Porque siempre lo encontramos en las personas adultas mayores. Claro. La principal causa es la edad. Comienza cerca de los 60 años, pero también hay otros factores que pueden acelerarla o también pueden hacer que sea más prematura. La diabetes es una enfermedad que es muy frecuente y provoca catarata. También el uso de corticoides. Los traumatismos, es decir, golpes en los ojos, también producen lo que se llaman cataratas traumáticas. Y es importante decirlo porque en todos los programas siempre hablamos de la automedicación y sobre todo de los corticoides. ¿Por qué? Porque el corticoides da un alivio inmediato, pero a la larga siempre nos va a traer consecuencias. Entonces, hay que siempre decir al médico que nos va a tratar cuáles van a ser las condiciones de utilizar un corticoides y cuáles van a ser los cuidados. Así es. Doctora, también vemos que es muy raro, creo yo, en niños que nacen con una catarata congénita. ¿A qué se debe esto? ¿Puede ser hereditario? Si mi papá, algún abuelito tiene catarata, ¿puede mi niño tener catarata? Las cataratas congénitas que se desarrollan en niños están asociadas a infecciones intrauterinas de la madre. Lo más frecuente es la rubiola. Entonces, una mujer embarazada que está en su primer trimestre, es decir, los primeros meses de embarazo y enferma de rubiola puede hacer que el niño nazca con catarata. Por eso es tan importante que los bebés sean examinados por el neonatólogo al nacer. Una madre también se puede dar cuenta si ve la pupila del bebé blanca. Y esto es muy importante que lo vean. Un neonatólogo lo puede notar para que sea tratado a tiempo. ¿Va a haber algún examen especial en estos ojitos? Bueno, un examen oftalmológico se puede hacer. Existen los oftalmólogos pediatras que hacen esta evaluación. El neonatólogo también está entrenado para detectar estas enfermedades. Muy bien, doctora. Quedó clarísimo. Y, doctora, ya están nuestras líneas aperturas y ya tenemos en línea a Américo de San Martín de Porres. Buenos días, Américo. ¿Cuál es tu consulta? Señorita, quisiera saber una pregunta. Si la catarata tiene tratamiento, porque acá veo en el fe que corren, que hay pastillas, se echan las hábilas, no sé si será verdad o hay que operar. Muy bien, Américo. Excelente pregunta, doctora. ¿El tratamiento siempre va a ser quirúrgico? El tratamiento de la catarata es quirúrgico. Es quirúrgico. Ahora, hay temas ambientales que pueden acelerarlo. La radiación ultravioleta acelera el desarrollo de catarata. Entonces, si prevenimos eso, lo vamos a enlentecer. Entonces, es importante el uso de los lentes. Claro, los lentes con protección ultravioleta. Ahora, es muy importante saber que la catarata no regresiona. Es decir, que nosotros podemos enlentecer el proceso para que no avance, pero no regresiona. Y tiene mucho que ver el factor genético, el factor hereditario. Hay cataratas que son tan lentas que una persona de 75, 80, 85 años tiene una opacidad muy leve. Y hay personas de 58, 60 que ya tienen una opacidad, francamente, que les empieza a perjudicar su desempeño diario. Entonces, siempre la evaluación a tiempo es lo adecuado para poder tomar las medidas necesarias. Doctora, y si nosotros nos operamos de catarata, ¿puede volver a aparecer la catarata o ya no? No, la catarata cuando se opera, se extrae. O sea, se retira el cristalino que se malogró. Y es reemplazado. Esto no vuelve a generarse la catarata. Lo que sí puede suceder es que el lente intraocular que se coloca se opaque. Se pone opaco por diferentes circunstancias, generalmente propias del mismo organismo. Y años después cobra una opacidad que nunca va a ser del grado de la catarata que tenía el paciente. Y estas opacidades del lente se solucionan con una capsulotomía, es decir, una limpieza con láser. Muy bien, doctora. Y tenemos otra llamada y nos vamos a ir hasta el norte de nuestro país, a Trujillo. Hiperio, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días. Liserio Quijano Saldaña de acá, de Trujillo. Quiero hacer una consulta respecto a un tratamiento médico de leucoma. Que me han detectado esa enfermedad en el Instituto Octavólico de la Libertad, Trujillo. Me han dado unas gotas para echarlo a la vista. Y yo sufre de la vista del lado derecho. Totalmente, digamos, veo blanco, no veo claro blanco, veo con esa vista. ¿Recuerdas qué gotas te recetaron? Una de ellas es humed. Muy bien, sí. Bien, es cierto, no es el tema, pero vamos a ayudar con tu consulta, doctora. Bueno, el señor dice que tiene un diagnóstico de glaucoma B blanco, le han dejado unas gotas. Recuerda que es humed una de ellas. Humed es un lubricante. Debe tener otro medicamento asociado, probablemente un antiglaucomatoso. Tenemos que saber que si el B blanco existe una posibilidad de que tenga también cataratas. Y existen algunas cataratas que provocan o empeoran el glaucoma de los pacientes. Se llama glaucoma facomórfico, aquel glaucoma que es provocado por una catarata. Y no necesariamente la catarata tiene que ser muy opaca, o sea, muy avanzada, para que ya tenga un problema de glaucoma provocado por la catarata. Es uno de los riesgos de algunas personas que desarrollan este tipo de cataratas, sobre todo gente hipermétrope, es decir, que tiene ciertas características del ojo, que hace que la catarata al desarrollarse comience a presionar internamente, elevando la presión del ojo y provocando un glaucoma. Muy bien, entonces siempre acudir a sus consultas, no solamente al diagnóstico y tratamiento de irse a su casa, sino también a sus controles para ver cómo está evolucionando. Y tenemos otra llamada de San de los Olivos. Miguel, buenos días. Buenos días, doctora Roxana, un gusto ante todo. Gracias. Mi consulta para la doctora es, en el caso de las cataratas congénitas, normalmente estas se pueden tratar mediante el proceso, así como se vio en el inicio del programa de facomórsificación, o cuál es el tratamiento que se le está, y a partir de qué tiempo de nacido se hace este tratamiento. Excelente pregunta, muchas gracias. Aquí vemos, el niño nace, tiene cataratas, ¿cuál va a ser el tratamiento? Ahora vemos, estos avances tecnológicos ayudan muchísimo a la recuperación, porque se acorta el tiempo, se acorta también el tiempo de recuperación, pero aquí viene la pregunta, si un recién nacido tiene una catarata, ¿a qué tiempo lo vamos a operar? Claro, las cataratas congénitas son muy peligrosas, porque provocan ambliopía severa, es decir, un ojo perezoso por depresión, como el ojo que tiene catarata no tiene estímulo visual, el cerebro se va desconectando de ese ojo y lo vuelve perezoso severo, por eso debe operarse. Generalmente no se operan neonatos, sino cuando ya tienen algunos meses más, porque el ojo tiene que desarrollar un poco el tamaño adecuado para poder ser intervenido, pero siempre la catarata congénita se trata con cirugía, de manera quirúrgica. Definitivamente siempre va a haber un impacto en el desarrollo visual. Después, doctora, de esta cirugía en este niño, ¿va a tener algún tratamiento de rehabilitación en el ojito o solamente se termina con la cirugía? Sí, se opera, se tiene que reemplazar ese cristalino malogrado, digamos, por un lente intraocular, y se tiene que estimular la visión de ese ojo, para que no sea un ojo ambliope, para que sea un ojo útil, funcional completamente. Entonces pasa una serie de rehabilitación visual que está encargado el oftalmólogo pediatra para hacerlo. Muy bien, doctora, tenemos múltiples llamadas. Ahora nos vamos hasta Apurímac. Edison, buenos días. Buenos días, Edison. Lo tenemos ahí en línea. Lima, Lima, Lima. Hola. Estamos cercados. Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Te escuchamos. Mire, yo fui operado hace dos años de cataratas. ¿Ya? Ya, y mi problema fue que pasó el tiempo, entonces se me empezó a poner nubloso la vista. Regresé al médico y me mandó a que me hagan láser. Una limpieza, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Ha pasado el tiempo y la vista amanece con lágrimas, el engañoso. Entonces, yo regresé otra vez al médico y el médico me dice, no, no, no tiene ningún problema, síguete echando gotas. Entonces, a la verdad, mi inquietud es no sé qué tratamiento puedo seguir. Muy bien, entendemos tu preocupación, ¿no? Sabemos, ya lo hemos explicado, que ya no vuelve a aparecer cataratas, que sí puede haber nubla, se pone nubloso el ente, pero en este caso que el paciente ya ha sido tratado y ahora está con consecuencias de legaña, que el lagrimé, el ojo, ¿a qué se podría deber? Claro, el señor está atribuyendo el lagrimeo y las legañas a su cirugía de catarata o a su tratamiento con láser. No tiene ninguna relación. Debe tener una patología externa del ojo que está provocando estas molestias. Entonces, acudir a su oftalmólogo para que le examine, porque a veces se opera de catarata, pero puede tener una conjuntivitis, puede tener un ojo seco, otro tipo de alteraciones que no están relacionadas con su cirugía, pero que deben detectarse y atenderse. Claro, porque hay diferentes patologías que vamos a encontrar en nuestro ojito. Tenemos otra llamada de Huánuco. Willy, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, doctora. Buenos días, Willy. Te escuchamos. ¿Qué tal, doctora? Doctora, a ver si pudiera darme alguna alternativa de solución a mi caso. Mire, desde niño, aproximadamente medio año, cinco o seis meses, tuve un problema en el ojo izquierdo. Ya, entonces, con el pasar del tiempo me detectaron glaucoma. Es una mancha blanca en el ojo izquierdo, lo cual no tengo la más mínima visión, a menos que yo pueda tapar el ojo derecho y pequeñas luces se pueden ingresar al ojo izquierdo, ¿no? Entonces, yo visité a un especialista hace 15 años aproximadamente y me dijeron que era un glaucoma, ¿no? Que esperara que la tecnología todavía pueda avanzar para ver si hay alguna solución al respecto. Entonces, quería saber, doctora, si hay alguna posibilidad todavía de recuperar la vista izquierda o, caso contrario, alguna alternativa estética que pudiera recomendarme, sea unos lentes de contacto, no lo sé, por el tema estético, ¿no? Y por el tema funcional también, como le digo, si hay la posibilidad de recuperar la vista. Muy bien, gracias por tu llamada y compartirnos. Sí, a veces es un poco incómodo en la parte estética, pero también vamos a ver la parte funcional. Claro. Ahora con la tecnología que estamos viendo de láser. El paciente está mencionando que él ve, él nota una mancha blanca en el ojo. El glaucoma no es eso. Debe tener o haber sido diagnosticado de leucoma, que es diferente. Leucoma es justamente eso, una mancha blanca a nivel de la córnea que se nota y que impide la visión. Los leucomas, desde muy pequeños, como él menciona que lo ha tenido, probablemente se debe a una distrofia corneal, una malformación de la córnea que ha provocado este problema. Cuando es muy pequeño, los leucomas o problemas corneales se tratan de diferentes maneras. Existen ahora trasplantes corneales, pero si es niño se puede hacer. Cuando ya ha habido una depresión, depresión, es depresión, perdón, o una deprivación del estímulo visual durante muchos años, el ojo ya no es recuperable desde el punto de vista funcional. Solamente estético. Y como bien mencionaba el señor, se pueden poner lentes de contacto, que son lentes de contacto estético, para que no se note la normalidad y pueda tener una vida un poco más confortable en ese sentido. Y acá hacemos hincapié de cuando nos diagnosticamos tempranamente, tenemos mejores resultados en cuanto a tratamiento. Y tenemos otra llamada de Trujillo. Lidia, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, doctora. A ver, le quería hacer una pregunta sobre el problema de mi esposo. Mi esposo se está atendiendo acá en La Libertad, en Trujillo, en un instituto que es muy confiable que se llama Liro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que él ha tenido problemas con glaucoma. ¿Ya? ¿Cuál es tu consulta, Lidia? Ya, la consulta es esta, de que a él la operaron. Sí, se puede operar. Muy bien. ¿Cuántos años tiene tu esposo? Él tiene 61. 71 años, muy bien. Tenía la presión muy alta en el ojo. Ya, muy bien. Doctora, ¿cómo la podemos orientar? Sí, podemos comentar que el glaucoma tiene tratamiento de diferente tipo, tratamiento médico, tratamiento con láser, tratamiento quirúrgico. Todo el tratamiento para el glaucoma está enfocado en controlar la presión. Probablemente el tipo de glaucoma que tiene el esposo de la señora es de ángulo abierto, que es justamente este tipo de glaucoma que se trata de esta manera. Es para controlar, no es para curar. El glaucoma es crónico. El glaucoma de ángulo abierto es crónico. Se debe controlar. Y el glaucoma de ángulo abierto es muy, digámoslo así, rebelde. Entonces, es para controlar la presión, pero no es curativo. Por lo tanto, a veces, después de la cirugía, requiere gotas, requiere siempre un control y un seguimiento. Un cuidado especial. A no descuidarse y saber que lo importante es detectar el glaucoma a tiempo porque los oftalmólogos podemos preservar la visión que encontramos, no la que se perdió. No es recuperable lo que se perdió en glaucoma. Muy bien. A diferencia de la catarata, que sí la podemos recuperar. Lucía de Ancón. Lucía, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, doctora. Bueno, a mí me han diagnosticado carnosidad y me han dicho de que ya estoy para operación, pero quería saber, porque me han dicho que hay operación con pegamento y con puntos, entonces quería saber cuál de ellos es más recomendable. Muy bien, Lucía. Si bien es cierto, no es el tema, pero siempre vamos a estar dispuestos a aclarar con la especialidad. Bueno, actualmente, la cirugía premium, que es la cirugía sin puntos, es la que es la más aconsejable. si el paciente puede acceder a ella, porque el resultado es muy bueno, mínimas o ninguna molestia, la recuperación es muy rápida. Muy bien, doctora. Y también muy pronto vamos a tener nuestro bloque con nuestro querido biólogo Jorge, que nos va a explicar sobre las plantas medicinales. Con eso y mucho más, regresamos aquí en Cuerpo Médico. Música 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 Y ya estamos de regreso para seguir hablando de este gran tema, las cataratas. Y para eso ya tenemos una llamada en espera, Lucía de San Juan de Lurigancho. Lucía, buenos días. Gracias por la espera. Buenos días, doctora. Buenos días, Lucía. Te escuchamos. Yo tengo neupia, me vista al lado izquierdo, y cada tres años tengo que estar cambiando mi lente, porque mi lente es bastante grueso, y ahorita ya tengo tres años no he cambiado y no puedo así sin lentes, me duele la cabeza, malestar, así, doctora, y tengo, eso es normal, doctora, porque no me molesta nada, sino que no puedo estar sin lentes, porque en mi juventud me pareja mucho, me pegaba en la vista, y ahí me he quedado así, porque mi familia no usa mi lente. Muy bien, Lucía, gracias por tu pregunta. Aquí vamos a tocar algo, también es por los traumatismos diversos que tenemos, lamentamos lo que pasa, igual contra la violencia, contra la mujer, pero vamos a enfocarnos en el tema de oftalmología. La señorita comenta que ella tiene una miopía elevada, que usa lentes de manera permanente con una medida elevada, y cuando no usa los lentes le duele la cabeza. Es algo normal, porque si no usa los lentes y tiene una medida tan elevada, siempre hace un esfuerzo, un sobreesfuerzo para tratar de mirar, entonces debe usar sus lentes, y si ha tenido varios golpes, digamos, a nivel de los ojos, una evaluación oftalmológica es necesaria para determinar si ha habido un traumatismo interno que le puede haber provocado otros trastornos, uno de ellos la catarata, pero puede haber también una diálisis sonular, etcétera, otras cosas que pueden inclusive a llevarle a un glaucoma traumático. Muy bien, Lucía, entonces hay que ir a controles para poder determinar si solamente es la medida, y doctora, también podría haber una cirugía en cuanto a la miopía, porque dice que ella cambia constantemente los lentes, de repente podemos dar también otra solución. Claro, sí, existe tratamiento quirúrgico, que puede ser con láser dependiendo de la edad de la señorita que consulta, y puede ser también una cirugía facorrefractiva si fuera el caso. Muy bien, y nos vamos a estar aquí, Saúl, buenos días, ¿cuál es tu consulta? Buenos días, doctora, mi consulta es la siguiente, yo he sido operado de catarata hace aproximadamente año y medio, previo a eso me detectaron un glaucoma incipiente, ahorita ya estoy como seis meses sin el azarga, y mi presión ocular está en 12, aparte de eso me hicieron una iridiotomía y también me hicieron una capsulotomía, pero aún así sigo teniendo dificultades con el ojo derecho que es el que me operaron, veo como ciertos destellos, no tengo una visión periférica amplia, tengo dificultad incluso para caminar, el día de ayer me hicieron un OCT, también una perdón, una una prueba para la retina para ver el nervio óptico. Muy bien, Saúl, ¿y cuál es tu consulta precisa? La consulta precisa es a qué se debe esa falta de visión que tengo, si me han hecho todos esos procedimientos. Muy bien, Saúl, te vamos a orientar ahora con la consulta. Cuando tiene un glaucoma y le han hecho una iridotomía, como bien dice Saúl, probablemente ha tenido un glaucoma de ángulo cerrado. El tratamiento de glaucoma de ángulo cerrado sí es quitar el cristalino, operarle la catarata que han hecho muy bien en el caso de Saúl, pero se tiene que saber qué salud previa tenía el nervio óptico antes de la operación, porque como comentaba, todo lo que se haya perdido por glaucoma no se puede recuperar. Entonces, si bien se puede haber hecho la cirugía, si ese nervio ya estaba muy dañado, es para preservar lo que queda, no es para recuperar. No es para recuperar. Es necesario saberlo. Muy bien, y también vamos a hablar más adelante sobre los cuidados pre y posoperatorios y sobre los diversos tratamientos, porque sé que hay muchos para la solución. Y tenemos una llamada de Surco. Carmen, buenos días. Carmen, buenos días. Vamos a esperar a Carmen. Parece que está en línea. Doctora, y hablando de estos diversos tratamientos que tenemos, porque también tenemos diferentes cataratas. Vamos a enunciarlo para más adelante explayarnos un poquito más. Bueno, hay diferentes tipos de cataratas. Las cataratas subcapsulares posteriores son las más frecuentes en personas diabéticas y también en personas que utilizan corticoides de manera, digamos, prolongada. Pero la más frecuente es la catarata nuclear. Es la más frecuente la que está asociada con la edad. Entonces, estas cataratas, todas, como habíamos mencionado, tienen tratamiento quirúrgico y, bueno, tenemos diferentes tipos de cirugía. Antiguamente, la cirugía convencional antigua que ahora todavía se hace en lugares alejados de nuestro país o en lugares donde no tienen acceso a la tecnología, es la cirugía extracapsular que consiste en hacer una incisión en el ojo de más o menos un centímetro a casi aproximadamente centímetro y medio. Podemos saber nosotros que nuestro ojo es bien pequeño, así que una incisión de ese tamaño es una incisión cruenta, ¿no? Es casi el 90% digamos en proporción de nuestro abdomen. Y de eso vamos a hablar más detalladamente sobre los diferentes tratamientos porque es un tema muy importante, pero ya estamos con nuestro bloque con nuestro biólogo Jorge Cabrera donde vamos a hablar sobre plantas nutricionales. Bienvenido, Jorge. Muy buenos días queridos amigos, queridos televidentes, gracias por su sintonía al programa Cuerpo Médico, muchas gracias Roxana por el pase para el bloque de las plantas medicinales, un bloque muy especial y sobre todo muy disfrutado por nuestros televidentes. Aquí tenemos una mesa muy nutrida de plantas medicinales para algunos episodios diarreicos. Nos hemos enterado por ahí que en algunos de los lugares del Perú están sucediendo algunos episodios desagradables. Caramba, aquí no le molesta tener el estómago flojo. Entonces, algunas plantas medicinales son muy recomendadas para este tipo de episodios, para el tratamiento, para ir mejorando poco a poco y nos pueden ayudar a mejorar la salud. Y a propósito de este tema como un preámbulo y hablando de los ojos, recordarles a nuestros televidentes. Hemos tenido ya un programa acerca de plantas, por ejemplo, para poder hacer algunos lavados de los ojos cuando están con legañas o cuando el ojo se nos pone rojo por algún tipo de infección. Algunas plantas medicinales nos son útiles porque tienen compuestos muy importantes. La célula vegetal es un gran laboratorio que produce una serie de compuestos. Entre las plantas que nosotros abordamos para problemas, ¿se acuerdan de los ojos? está la manzanilla que es una planta muy generosa y que tiene un efecto antiviral muy interesante a partir de los aceites esenciales que se pueden extraer de los cientos de flores que tenemos aquí en esta cabezuela. Nosotros podemos observar aquí la cabezuela de una manzanilla. Son cientos de flores. Podemos pensar que es una flor. Son cientos las que están aquí. y estas flores producen unos aceites esenciales muy interesantes que tienen un efecto antiviral sumamente interesante y que nos pueden ayudar en algunos casos con algunas infecciones virales que podríamos tener a nivel ocular para lavarnos las legañas. Y otra de las plantas también de la cual hablamos y que es muy importante es nuestro famoso té. Aquí tenemos ya una pequeña infusión. A ver, la estoy preparando y usted puede ver aquí este maravilloso color del té. Mire nada más este color tan pero tan cargado del té y es que está generando a partir de la extracción con el agua una serie de taninos que son muy importantes también para el efecto antiviral y también ahora en este programa que vamos a hablar de estos episodios diarraicos también son también muy favorables pues para ayudarnos a superar este problema. Así que arrancamos queridos amigos ¿qué tenemos en nuestra mesa? Vamos a empezar por la izquierda aquí tenemos muña la muña es una planta nativa del Perú Mintos Taquimoyis que pertenece a la familia Lamiasia y es una planta alto andina nuestros amigos de la sierra seguramente ya se sienten muy contentos de ver a una de sus plantas a una de las plantas que ellos tienen en sus chacras en sus caminos aquí está la muña por este lado tenemos alto millo el Timus Bulgaris que es una planta que vino de Europa pero que se ha naturalizado también ya en nuestro territorio muy utilizada inclusive en la cocina para hacer algunos condimentos estas plantas nos ayudan queridos amigos a eliminar los espasmos muchos de estos espasmos nos refiere la bibliografía están pues referidos a acelerar el tránsito intestinal y eso nos puede conllevarnos cierto algunos episodios desagradables del estómago flojo llamado episodio diarreico entonces estas plantas y sus aceites esenciales nos ayudan a calmar los espasmos y con ello también a poder calmar la diarrea al igual que esta planta que está aquí a la derecha nos vamos muy a la derecha para poder mostrar el Hinojo Fueniculum vulgares que es una planta que también ha venido de Europa pero que se ha naturalizado en nuestro país a través de muchísimos años y es muy utilizada ya en las casas y en los hogares y yo sé que tú mamita, papito que observas el programa sabes y dices ajá esa planta es muy útil para calmar los gases los gases que están asociados muchas veces a procesos diarreicos pero cuando hablamos ya también de plantas que nos van a ayudar a poder endurecer un tanto las heces tenemos que hablar de dos plantas maravillosas además justamente de la manzanilla que tenemos acá y de la cual también nos hemos referido hace un instante una de ellas es la canela fíjense nada más esta maravillosa corteza que nos ha venido del Asia la canela de repente usted la ha visto siempre en su vida y piensa que es del Perú y no es así es una planta que viene del Asia cinnamomum verum se llama y se extrae de un árbol al cual se le corta los tallos se dejan secar los tallos por varios días y a partir de ahí se descascara el tallo se descascara la corteza y es lo que tenemos aquí una planta muy aromática que se utiliza en muchas cosas ¿sabía usted que la canela tiene efecto antiderrico? tal vez no lo sabía y por eso es que muchas madres en sus hogares preparan la famosa panetela de arroz es decir agarran un puñado de arroz lo tuestan le echan un poco de agua lo cocinan y luego introducen estas rajas de canela en la panetela esa panetela nos ayuda precisamente cuando tenemos episodios diarréicos la canela tiene efecto antiderrico queridos amigos y es una planta muy útil que debemos tener siempre en el hogar y otra de las plantas fabulosas es un gol por su efecto antiderrico estamos hablando por si acaso amigos también después de haber hecho una revisión en revistas indexadas en revistas académicas que muestran artículos de investigaciones hasta inclusive clínicas de estas plantas ya en seres humanos y se comprueba el efecto antiderrico aquí tenemos el té el famoso té la camellia sinensis una planta que también viene del Asia y que es una planta muy interesante y muy útil para procesos diarréicos es tan pero tan efectiva para poder tratar la diarrea que según la biografía usted debe tener cuidado no se debe exceder tampoco no muchos días porque puede usted pasar de una diarrea también a un estómago de repente muy durito así que queridos amigos fíjense nada más las alternativas que nosotros tenemos aquí en la mesa para tratar los episodios de Reikos y no me queda más que agradecerles a ustedes por estar aquí en el bloque y saludar a nuestra querida amiga Aura querida Aura ya la tenemos aquí con nosotros a volado desde Lino y hasta aquí en el set hola Aura ¿cómo está cómo está biólogo cómo están todos en realidad muchísimas gracias por recibirme con este matecito no sé cuál de todas las hierbas estoy probando pero seguramente una que está buenísima definitivamente sí por la imagen de televisión ya te tenemos aquí rapidísimo has llegado pero también estamos de aniversario Jorge cuéntanos un poquito más así es Roxana un gran saludo para el Instituto Nacional de Salud son 127 años investigando para proteger la salud de todos los peruanos así que desde aquí un gran saludo a nuestro presidente ejecutivo el doctor Víctor Suárez y a todos nuestros queridos amigos del Instituto Nacional de Salud feliz 127 aniversario un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por siempre contribuir con la investigación y ya tenemos una llamada más estamos desde Antonio de San Juan del Urigancho buenos días Antonio ¿cómo estás? ¿cuál es tu consulta? muy buenos días a la doctora Roxana también a la doctora Silva y dos consultas a la doctora hola también disculpe una consulta específica a la doctora Silva mira yo tengo mis abuelitos un abuelito que están en la sierra y un abuelito que se le gusta el cigarrito y a mi abuelita que le gusta coser leer pero también va a la leña entonces no sé si esas cosas que hacen esas actividades que mis abuelos hacen pueden repercutir en su tararata muchas gracias muchas gracias a ti por compartirnos la experiencia es cierto que va a afectar el consumo de leña el uso de leña hacia nuestros ojos afecta a los ojos sin embargo no incrementa la catarata pero si nos provoca ojos secos y problemas de la superficie ocular pero a la catarata no la va a afectar va a continuar digamos así su progresión si muy bien y muchas gracias por la espera en todas las llamadas ya tenemos una llamada nueva de José de Magdalena buenos días José ¿cuál es tu consulta? muy buenos días doctora Roxana doctora Aura doctora Silva muy buenos días mi consulta es la siguiente hace cuatro meses atrás me han detectado cataratas un poco más en el ojo izquierdo pero hace año y medio me han detectado yo tengo degeneración de la mácula retiniana la pregunta es ¿puedo operarme las cataratas teniendo lo que ya le dije anteriormente? gracias por su respuesta muchas gracias por la pregunta muy interesante porque es una pregunta que se hace en muchos pacientes el paciente que tiene problemas de la mácula y además tiene el problema de la catarata sí es aconsejable que se opere la catarata porque la catarata empeora aún más la visión y esa mácula que ya de por sí está débil si está degenerando va a aumentar el esfuerzo visual si trata de ver a través de una catarata entonces lo adecuado es operar la catarata si bien la cirugía de catarata no va a solucionar el problema de la mácula pero sí va a mejorar la visión integral una consulta en torno a eso porque ahora cuando estábamos en el INO veíamos esta tecnología que se desarrollaba para poder hacer estas intervenciones en todo caso al momento de operar la catarata o de intervenirla ¿puede realizarse las dos al mismo tiempo hacer la intervención de catarata y hacer la intervención de mácula o hay que esperar un periodo de tiempo para poder resolver ese problema? la degeneración de la mácula no es operable es progresivo entonces sí existen dos tipos la degeneración seca que es una atrofia progresiva y la húmeda que es una proliferación de vasos que en algún momento puede reventar y sangrar lo importante es hacer una detección a tiempo lo que dice el señor según lo que entiendo él debe tener la degeneración seca porque si tiene la húmeda primero se tiene que tratar eso la húmeda para recién operar la catarata muy bien y vamos a hablar más adelante sobre tratamientos porque te hemos visto que has estado en el instituto viendo las últimas tecnologías para tratar cataratas y con eso vamos a regresar después del corte y ya estábamos de regreso con este interesante tema y vamos también a ahondar sobre los diversos tratamientos que hemos venido viendo en Delino y también aclarar con la doctora pero tenemos ya una llamada de surco Carmen, buenos días ¿cuál es su consulta? Buenos días señorita tengo mi mamá de 79 años de edad ella tiene catarata avanzada y carnosidad y siempre que la alineo y se pone se pone sus ojos rojos ¿cuánto tiempo debo esperar para que se opere? Muy bien qué excelente pregunta porque antiguamente la doctora se tenía que esperar porque decíamos que la catarata tenía que madurar pero ahora ¿qué tratamientos tenemos? Sí, tenemos el más moderno es la cirugía de facumulsificación que es una cirugía mínimamente invasiva prácticamente sin cortes en el ojo se hacen incisiones muy pequeñas que hacen que la cirugía sea rápida el paciente pueda salir mirando de sala de operaciones y tenga un resultado óptimo increíble inclusive por este tipo de cirugía tenemos ahora tipos de lentes intraoculares inclusive los lentes de alta gama que son lentes que corrigen todas las distancias de visión tanto de lejos como de cerca ¿la anestesia va a ser solo local? anestesia son en gotas claro en gotas y definitivamente eso es lo que hemos visto en el hino veíamos a pacientes entrando 15 minutos se sentaban los revisaban y luego podían salir así es salen mirando es una facilidad increíble poder tener estas últimas intervenciones pero ahora vamos con Isabel te estamos escuchando desde San Miguel buenos días buenos días Isabel cuéntanos bueno solicitado por su programa mi pregunta es cuando un paciente sufre de glaucoma estando con presión alta se opera y otra consulta discute usted los lentes intraoculares se tienen que renovar bien muy bien los lentes intraoculares son permanentes para el resto de la vida entonces escoger su lente intraocular adecuado existen los monofocales que solo corrigen la visión de distancia y los de alta gama que corrigen todos los rangos de visión uno puede recuperar la visión de la juventud de la niñez y además de eso la cirugía de catarata es una cirugía rápida como hablamos y no requiere esperar a que el paciente esté ciego por catarata eso es algo que ya quedó en el pasado antiguamente como la cirugía era muy cruenta era con un corte muy grande si tenían que esperar a que esté prácticamente el paciente ciego porque el riesgo era alto actualmente el paciente sale mirando de sala de operaciones y los resultados son excelentes ¿cuáles van a ser los cuidados posoperatorios al momento de realizar porque como dice ahora los pacientes salen caminando pero hay algún cuidado especial que debemos tener sí preservarse de evitar contaminación ambiental solamente eso y evitar también como mencionabas ponerse de pronto algunos ungüentos en plástico todo lo que pueda contaminar y se le receta algunos medicamentos en gotas que hay que utilizarlos debidamente de acuerdo a la indicación de su médico y acudir a sus controles por supuesto ahora de pronto y tengo una duda seguramente si ya la han aclarado en el programa pero igual creo que es importante cuando se hace un tipo de esta cuando se hace una intervención de este tipo es posible que sea reversible es posible que una catarata vuelva a aparecer después de una intervención quirúrgica no vuelve a aparecer nunca más se puede opacar el lente pero la catarata nunca más vuelve entonces hay que invitar a las personas que nos observan que de pronto no aplazar este tipo de intervenciones no vayan háganse un chequeo preventivo para asegurar el éxito finalmente de una operación mínimamente invasiva porque va a porque va a afectar significativamente en la calidad de vida ya no va a manejar igual ya no va a poder leer igual es más no reconoce los rostros de las personas alrededor entonces impide muchas veces el trabajo y esto que tú mencionas Roxana cuando usted acaba de decirnos que el lente se puede volver a opacar ¿cuál es la solución? ¿ya no podemos volver a hacer la intervención? no se puede hacer una limpieza de lente el lente no se opaca siempre hay características propias de la persona que hace que en los años se pueda tener una opacidad pero no le impide la visión sino que no es una visión tan óptima entonces te hace una limpieza con láser que son unos 5 minutos y todo vuelve a ser como antes y todo vuelve a ser como antes una cirugía que está en pocos minutos y puedes mejorar la visión porque te puedes quedar ciego entonces no hay que esperar no atrasen sus consultas al oftalmólogo es mejor tratar cuando está en inicios ya sabemos que dura minutos y que puedes hacer tu vida después de la cirugía totalmente normal doctora y en cuanto a niños este lente también va a ser el mismo que el del adulto se va a cambiar porque tiene mucho más tiempo de vida el lente que se coloca no se cambia porque el lente prácticamente se fusiona con todo el ojo entonces por eso es que puede hacer una vida a la alta de la cirugía puede hacer una vida completamente normal no son intercambiables no es que me pongo este lente y luego me voy a retirar el lente no no es el lente para el resto de la vida el desarrollo visual del niño va a ser normal entonces si se trata a tiempo y tiene la rehabilitación adecuada muy bien cuáles son las recomendaciones para evitar las cataratas doctora bueno una vida sana una dieta sana no automedicarse si tiene un factor de riesgo como la diabetes o enfermedades como el asma como la artritis reumatoidea o enfermedades autoinmunes que requieren tratamiento prolongado de corticoides acudir al oftalmólogo para detectar todo problema a tiempo bueno igual agregar que los chequeos preventivos son importantísimos muchas veces nos preocupamos de los dientes de otras cosas de pronto de un chequeo general pero a veces dejamos de lado el tema ocular cada cuánto tiempo es recomendable hacer un chequeo preventivo sobre todo empezar esta cultura en niños así es preventivo es fundamental y todos los años todos deberían hacerse una evaluación porque muchos piensan que evaluación oftalmológica es medida de vista y eso no es es parte de la evaluación pero no es todo hay que evaluar para detectar todo tipo de enfermedades nuestros ojos son el tesoro para ver las maravillas que tenemos alrededor y mañana tenemos un tema importante que es el síndrome de Tourette así que todos atentos el día de mañana muchísimas gracias doctora por la explicación que ha quedado todo clarísimo y ya nos conectamos con Conecta Perú así es pero agradecemos también a nuestro equipo técnico gracias Jorge por este sonido increíble que siempre nos compartes y la vista es importantísima ahora sí vamos con Conecta Perú hasta mañana cuídense chau 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 chau